¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a Fútbol Picante, nos mantenemos aquí en Acapulco, en el abierto mexicano de tenis, muy cerquita de lo que es el estadio central, en donde el día de hoy se van a jugar las semifinales, tanto de la rama varonil, como de la rama femenil, sigue, sigue con vida el polémico australiano, Nick Kirchhoff, y el día de hoy estará enfrentando a John Isner, por el otro lado, Sverev, Alexander Sverev, estará enfrentando a Norrie, en la otra semifinal de la rama varonil, ayer sorprendió mucho la eliminación de Azarenka, la mejor ranqueada en cuanto a la rama femenil, sigue aquí la actividad en Acapulco, pero nuestro tema principal es el fútbol, y por eso empezaré saludando a cada uno de mis compañeros, porque hoy arranca la jornada nueve del fútbol mexicano, Toño Valle, qué placer saludarte aquí en Fútbol Picante, ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mau? Qué gusto saludarte, un honor estar una vez más aquí en Fútbol Picante y poder saludar contigo y obviamente con Héctor, ya decías, jornada nueve, ojos puestos sobre muchísimos equipos, y me imagino que sobre todo el tema de las águilas de la América, ¿No? Esa necesidad de empezar a repuntar para el equipo que pretende el bicampeonato. Las águilas de la América que tienen actividad este viernes van a visitar al conjunto de Monarcas Morelia. Héctor Huerta, ¿Cómo te va? Buenas tardes, fuerte abrazo desde Acapulco. Hola, Mau, ¿Cómo estás? Mucho gusto saludarte, igual que a Toñito y a Hércules en un ratito más. Empieza la jornada con dos partidos, también el Atlas juega contra el equipo de Xolos, se presupone otra derrota del Atlas, serán cinco en los últimos dos semanas consecutivas, y yo creo que la cabeza del técnico ya peligra. Repasamos lo que será una nueva jornada del fútbol mexicano, hoy Moralia contra las Águilas de la América, Xolos contra Atlas, y para mañana Cruz Azul contra Necaxa, León estará recibiendo al conjunto de los de Santos, Tigres contra Pachuca, Chivas contra Monterrey, Toluca contra Veracruz, Lobos Guap contra Pumas, y cerrará la jornada el Puebla Querétaro. Iván del Ángel, ¿Cómo te va? Buenas tardes, tienes información de las Águilas de la América, estarás esta noche en el estadio de Morelia, que es lo que nos espera en cuanto al plantel titular de Miguel Herrera, ¿Cómo te va Iván? Bueno, se se ha perdido la llamada con Iván del Ángel que va camino a Morelia para ver lo que nos presente tanto el conjunto de Monarcas como el conjunto de las Águilas de la América esta noche en lo que será el arranque de la jornada nueve. Héctor Huerta, América pinta como favorito más allá de que el equipo de Monarcas ya esté con el nuevo entrenador, el regreso del señor Torrente al fútbol mexicano. Sí, la verdad que el Morelia ha sido castigado este torneo muy duro porque el hecho de que el presupuesto ya no les alcance, que el Morelia y el Atlas reciban cinco millones de dólares por derechos de televisión al año, y en ese año dos torneos tienen que manejar el presupuesto así, con sus propios recursos, pues ha hecho que que se vean en la necesidad de vender jugadores para poder administrar los torneos, entonces ahora se vio en la necesidad de vender a Diego Valdés al Santos, vendió a Carlos Guzmán al Necaxa, y con ese dinero Mediván está autoreando la temporada, no tiene refuerzos, solamente trajo a Alberto Acosta de los Tigres prestado, y el equipo de Morelia pues con lo que tiene se está rascando con sus propias uñas, no tiene perro, está cazando con gato, y cuatro, en cuatro puntos en este torneo, reflejan claramente lo que es un plantel muy muy limitado, al cual Roberto Hernández la verdad le sacaba mucho provecho a este equipo, le sacaba sangre a las piedras auténticamente, pero ya no le alcanzó, y al final tiene que prescindir de él, y Torrente viene al fútbol mexicano, no con etiqueta de ganadores, porque ahora aparece como que tiene un porcentaje altísimo de puntos, no es cierto, no le fue bien aquí, al final terminó muy mal, y ahí va, pues es la posibilidad, creo que en algún momento pensaron en Tomás Boy, y Tomás Boy hizo grandes temporadas con el Morelia, pero pues esas cosas de entendimiento que no hubo, al final lo dejaron fuera de la jugada, y a ver, el favorito es el América, por supuesto, el día de hoy, sí, claro, el América parte para ganar el partido de hoy, con un técnico interino como Gastón Obledo, porque Torrente empieza a dirigir hasta el lunes. Qué bueno, qué bueno que mencionas lo de Torrente y esos números, porque muchos dirán, llegó a una semifinal del fútbol mexicano, con el conjunto de León, sí, con una muy buena inercia en aquella ocasión con el conjunto de la fiera, pero si bien es cierto, fue más inercia que un estilo de fútbol bien definido, inclusive se habló muchas veces más de sus camisas, que del funcionamiento de su equipo, Toño Valle, cuánto tiene que cambiar, o qué debemos de esperar en cuanto a un cambio de este Monarcas Morelia, con relación a lo que nos presentaba aquel Morelia de Roberto Hernández, ¿será mucha la mano y mucho el cambio de Torrente en Morelia y en el fútbol mexicano? Es que, y de pronto, Mau, no había por qué cambiar la mano de Roberto Hernández, no estamos hablando de un equipo que se salvó del descenso, estamos hablando de un equipo que se metió a tres liguillas consecutivas, y que la campaña pasada, porque pierden la última jornada, no se mete una cuarta liguilla de forma consecutiva, a mí me parece una injusticia la salida de Roberto Hernández, más allá de que el equipo empezaba a caerse, pero más tenía que ver por el armado de la plantilla, yo creo que si Roberto Hernández, o más bien, si Torrente en algún punto alcanza la armonía que tenía el equipo de Roberto Hernández, pues entonces creo que habrá conseguido bastante, ¿no? O sea, yo creo que se había, se ha despedido a uno de los técnicos que más hizo en las últimas campañas, la falta de reflectores, tal vez la personalidad de Roberto Hernández, un tipo callado, comprometido y dedicado simplemente a lo que tenía que hacer sobre el terreno de juego, no le juega a favor, pero Roberto Hernández hace un gran trabajo, insisto, si alguna vez Torrente rosa el nivel alcanzado por el equipo de Roberto, pues entonces creo que habrá cumplido con una buena, con una buena tarea en este nuevo equipo. Ahora tenemos que saludar, parece que ya tenemos ahora sí en la línea a Iván del Ángel. Iván, buenas tardes, te mando un fuerte abrazo desde Acapulco hasta la ciudad de Morelia, estarás hoy en el compromiso entre monarcas y las águilas de la América, ¿qué debemos de esperar del once de Miguel Herrera? ¿Tienes ese once titular que presentará el conjunto de las águilas esta noche? Un fuerte abrazo hasta Acapulco, Mau, y abrazo también a la Ciudad de México, a los compañeros. Sí, bueno, lo que tenemos pintado en el once, que presuntamente podría arrancar Miguel Herrera, es con Marchesin en la puerta, en la defensa con Emanuel Aguilera, Bruno Valdés, con Jorge Sánchez y Paul Aguilar. En el medio campo, con Guido Rodríguez, Edson Álvarez en la media de contención, abiertos Renato Ibarra y Nicolás Benedetti, en el centro un poco más adelantado, Roger Martínez, y en punta el chileno Nicolás Castillo, que volverá a intentar marcar para la causa americanista, que no le va del todo mal en la casa del equipo de los monarcas del Morelia, de los últimos cinco enfrentamientos que han tenido ahí, ha conseguido dos victorias por dos derrotas y un solo empate, así es que no le va tan mal al equipo del América. La última visita fue una derrota, dos goles a cero a la que se llevaron, y ahora, bueno, que enfrentará a un equipo como ya lo anticipaban, con nuevo técnico, pero que todavía no estará dirigiendo en el banquillo, hoy Javier Torrente estuvo presente por la mañana en el partido de la categoría sub-20 entre monarcas y el América, en donde monarcas se llevó la victoria dos goles por cero, hoy es obvio que estará presente en alguno de los palcos del estadio Morelos, así es que es poco evidentemente el trabajo que ha tenido con el equipo de los monarcas, pero ya estará presente en el campo y conociendo un poco más a fondo a sus jugadores en el terreno de juego, Mau. A ver, Iván, si te escuché bien, de acuerdo a la alineación que nos presenta para esta noche de las Águilas del América, otra vez el conjunto de Cuapa va a jugar sin un volante por izquierda nominal. Efectivamente, efectivamente tendrán en el centro del campo, estarán jugando con los dos contenciones y Benedetti y Ibarra, Renato, que estarán más bien acompañando casi como extremos el volante nominal, pues efectivamente de nueva cuenta estará pendiente en la alineación que manda Miguel Herrera, aunque así ha jugado y le ha dado resultados positivos en algunas ocasiones. Por eso insiste nuevamente en esta alineación. Contra Lobos lo hizo así Héctor Huerta y lo mencionamos, lo señalamos, no jugó con un volante por izquierda nominal, inclusive Benedetti no ocupó esa posición, jugó por detrás de los delanteros y el que se recargaba por la banda de la izquierda era Edson Álvarez desprendiéndose del medio campo en donde cumplía la función con Guido Rodríguez y decíamos lo hizo contra Lobos, le alcanzará esta misma fórmula a la América contra Monarca, Héctor. Están jugando lo que llaman ellos el rombo, ¿no? Este tres tres volantes cercanos, Guido Rodríguez, Renato Ibarra, un costado derecho, Edson Álvarez costado izquierdo, Benedetti cerrando digamos esta especie de de rombo, vaya, y adelante dos centros delanteros con dos laterales que atacan mucho, que cubren de alguna manera un puesto de carrilero como son Paola Aguilar y también del otro lado Jorge Sánchez. El América está agrupado, está bien, está bien en el campo, está ensayando otra forma de jugar este el Pío Herrera para ser menos predecible. Creo que la experiencia de Cruzul de torneo pasado, de que todo el mundo ya sabía que jugaba Cruzul, de hacerlo tan predecible Caixinha, yo creo que al Pío Herrera le mueve mucho esta idea de tener variantes, de ensayar algunas fórmulas, esta parte. Pero ante este tipo de equipos, ¿no Héctor? O sea, yo creo que ante. O sea, uno pensaría que si tuviera Monterrey por delante, Tigres por delante, Cruzul por delante, pondría un once bastante. Pondría dos contenciones, dos abiertos y dos delanteros. La pieza que poco se comenta y le ha rendido mucho a Miguel Herrera, precisamente por las variantes que le puede dar, es Edson Álvarez. Señores, a media semana en el partido contra el Pachuca, fue de los jugadores que más pisó el área rival, jugando como contención, tiene esa posibilidad, esa duabilidad, poder defender y también estar presente en el área rival. Y creo que eso es lo que le puede, le está funcionando actualmente mucho a Miguel Herrera para poder tener ese tipo de variantes. Pues no sé si recuerdan el torneo pasado. Perfecto, Iván, fuerte abrazo, fuerte abrazo hasta Morelia, buen viaje y que tengas buen partido esta noche. Saludos, Mauricio, gracias, saludos a todos. Les decía Mau que no sé si recuerdan. Abrazo, ya quiero escuchar el comentario. Sí, 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 Héctor, sí. El torneo pasado, no sé si recuerdan que Edson Álvarez estuvo alternando titularidad con suplencia, no fue titular el torneo pasado y en la final le respondió a Herrera con dos goles que le dieron el título por la lesión de Mateo Zulíbe, exactamente. Hoy, ¿cómo puedes sacar a Edson Álvarez de la alineación si donde lo pones te cumple muy bien? No lo pueden hacer ya. Hércules Gómez, te saludo con mucho gusto, estamos hablando de las Águilas de la América que esta noche otra vez van a jugar sin un volante por izquierda nominal como lo hizo ante el conjunto de Lobos presentando ese rombo que ya bien explicaba Héctor Huerta. ¿Te gusta, te da una buena sensación este plantel titular de Miguel Herrera para enfrentar a Monarcas esta noche y abrir la jornada nueve? Sí, creo que el equipo de América tiene un plantel amplio, creo que es la primera vez que hemos visto estas rotaciones de Miguel Herrera, todo el torneo pasado, lo que viene siendo el medio campo, tuvo esa rotación, era Ibargüen, Renato, era Guido, era Edson, era Cecilio Domínguez, Joven y Corona, tenía un buen baraja donde jugar con esos jugadores, creo que es algo sano para un equipo tener esa competencia dentro del grupo y por eso cuando no estaban anotando goles los jugadores ofensivos, cuando estaban jugando más a la defensiva, sacando goles de balón parado, el equipo seguía funcionando, el equipo era una máquina. Creo que Miguel quiere regresar a eso, entiende que tiene una buena competencia, no solamente en el área ofensiva. Bueno, vamos a hacer una pausa desde Acapulco en donde incrementa e incrementa la temperatura cada vez más cerca de las semifinales del abierto mexicano de tenis. Cuando regresemos vamos a platicar de las chivas porque se van a meter a una plaza muy complicada como la de Monterrey para enfrentar al equipo de...